La educación secundaria da un paso adelante en cuanto a innovaciones científicas. En el Colegio de Esquipula se desarrolló una feria científica donde los estudiantes de noveno a onceavo año demostraron sus capacidades y creatividad científica. El objetivo principal de la feria Las destrezas en la exposición, en la elaboración de materiales y principalmente que ellos se les quite el miedo de exponer entre un jurado y puedan llevar base ya a la universidad y de determinado momento pues les puede servir. Son proyectos emprendedores, son proyectos que llevan verdaderamente una fase científica porque en secundaria sí les establecemos los parámetros de la metodología. Excelentes proyectos fueron presentados ante un jurado que calificaba la capacidad e innovación de los jóvenes. Entre los proyectos destacaban las manualidades con materiales reciclables, elaboración de abonos y perfumes a base de productos orgánicos. Le pusimos jalea de tomate y caramelos de noni. Le pusimos jalea de tomate ima por imaginación. Bueno, y los ingredientes que lleva la jalea de tomate son tomate, azúcar, gotitas de limón y un poquito de agua y se va, hasta que se va poniendo espeso. Y los caramelos de noni llevan noni, limón y mucha frambuesa y azúcar, por supuesto. ¿En qué se basa el proyecto y cuál es el uso que se le puede dar a él? Bueno, el uso es que los niños se diviertan y los padres economicen para no gastar mucho dinero. Bueno, utilizamos botellas, motor, baterías, llantitas de un carro viejo. Y el uso es hacerle oito a la botella y meterle las pajillas y pegar las llantitas con silicón caliente. Después se pega la batería, la batería se conecta al motorcito y el motorcito se conecta al papalote para que dé vuelta. Nuestro proyecto se llama elaboración de un champú a base de productos naturales como la sábila. Como nombre al champú le pusimos natural oe porque es a base de aloe vera, o sea sábila. Podemos encontrar productos como la sábila, suelda con suelda y romero que son los productos naturales. Igual las esencias son esencias con productos naturales como aguacate, lavanda y naranja. Tenemos también esencias de limón y sábila. Usamos como el único producto que no es orgánico y no es natural es el sulfato de sodio. El sulfato de sodio que lo usamos para la espumicidad, para que la espuma del champú. También usamos esencias de limón y sábila. Usamos también alcohol etílico al 70%. Usamos el romero que es un producto natural. Tenemos las esencias que tenemos lavanda, naranja y aguacate. Y la base principal del champú que es la sábila al igual que el sulfato de sodio que son los dos complementos más fuertes del champú. Y como complemento para darle brillo y evitar la caída del cabello, tenemos la suelda con suelda. Que son los productos naturales más que son los tres, la sábila, suelda con suelda y romero. Bueno, nosotros lo que quisimos representar fue un parque eólico debido a que lo que nosotros estamos representando en la maqueta es una pequeña ciudad. En la cual va a ser su energía basada en los aerogeneradores que son los que tenemos allá en la parte de atrás. Utilizamos cable, también ubicamos en cada casa una luminaria, que es la que va a generar el molino de viento que está hecho a base de una aspa que la sacamos de un equipo de sonido. La base del molino está hecha de la parte de adentro donde viene ubicado el hilo. En sí lo que queremos representar es que la energía eólica es la energía más factible para Nicaragua debido a que es una energía limpia que no contamina el medio ambiente. Y a la vez ayuda más que todo al sector más pobre de Nicaragua debido a que el petróleo ha ido incrementando. Entonces la energía eólica es la más barata que puede consumir el pueblo nicaragüense. El lema nuestro es calidad educativa, compromiso de los jóvenes por el futuro. ¿Qué te parece el trabajo que han desarrollado todos los jóvenes, la creatividad que han tenido también? Excelente. Como organizador y como principal ejecutor del proyecto, como responsable del área de biología, estoy encantado y totalmente satisfecho del trabajo que hicieron los muchachos. Más allá de un ganador, también es la satisfacción de que los jóvenes hayan experimentado y hayan tomado conciencia acerca de algunas problemáticas que tienen que ver con el medio ambiente. ¿Cuál creemos que sería el éxito de toda la feria? Mira, nosotros siempre hemos dicho, en lo personal, no es competir para ganar, sino llegar a exponer y sentir satisfecho del deber cumplido. Creo que padres de familia, alumnos y institución estamos satisfechos del trabajo que han hecho. Que tenemos que mejorar, que hay problemitas de disciplina, que hay problemitas de desarrollo en el trabajo escrito, pero creo que sí ha sido un éxito. Y consideramos que en la próxima jornada, que esto ya va a ser parte de nuestro programa extracurricular, sea nuestro baluarte para poder desarrollarlo, muchachos. Con imágenes de Benjamín Espinosa para De Sol a Sol, Yaracandia.